Música Hola, que tal mis amigos, bienvenidos al canal, esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba Bueno, al momento de iniciar esta misión, se desarrolla la penúltima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Hasta este minuto, pues Cuba no ha podido cosechar una medalla en esta fecha Hemos disputado dos finales, la canoa doble, sector femenino, a la distancia de 500 metros Y la canoa individual, a la distancia de 1000 metros, final A me refiero en este último caso Porque hay otro cubano que fue a la final B, de esta distancia de 1000 metros en canoa individual Debo decirles en cuanto a los resultados, que en la canoa doble, femenino, a la distancia de 500 metros Finalmente, la dupla cubana se ubicó en el sexto lugar Esta dupla es integrada por Yarisleidy, Cirilo y Catering Nuevo Segura Les decía que sexto lugar, con un crono de 2.01, 6.23 minutos ¿Qué les reservó el sexto lugar? El primer puesto fue para China, que hizo 1.55, 4.95 El segundo lugar para Ucrania, 1.57, 4.99 Y el tercer puesto para Canadá, 1.59, 0.41 También por debajo de 2 minutos quedó la canoa doble de Alemania, que hizo 1.59, 9.43 La quinta posición, ya por encima de 2 minutos, la ocupó Hungría, 2.00, 2.89 Y les reitero, en la sexta posición, la canoa cubana, que hizo 2.01, 6.23 No alcanzaron preseas, pero sin dudas, una actuación muy meritoria La alcanzaba por Yarisleidy, Cirilo, Dubois y Catering Nuevo Segura En cuanto a la canoa individual, a la distancia de 1.000 metros, sector varonil El representante cubano, Fernando Dayán Jorge, ocupó el séptimo lugar Con tiempo de 4.13, 9.18 minutos El primer puesto fue para el representante de Brasil Hizo 4.04, 4.08 minutos En segundo lugar, el representante de China Hao Liu, que hizo 4.05, 7.24 Y el tercer puesto, para el representante de Moldavia Sergei Taranovsky, que hizo tiempo de 4.06, 0.69 Reitero, el cubano Fernando Dayán en la séptima posición con 4.13, 9.18 Hay que decir igualmente, que no logró acceder al podio de premiación Pero tuvo un desempeño realmente encomiable, Fernando Dayán En estas competiciones de canoa, en los Juegos Olímpicos de Tokio En cuanto al otro cubano que estuvo en la prueba individual de 1.000 metros, Canoa Pues había clasificado para la final B No podía estar entre los ocho primeros Pero en esta final B, el cubano José Ramón Pelier Logró finalmente ocupar el primer lugar de esta final B Hizo tiempo de 4.02, 19.15, centésimas 4.02, 19.15 Y dominó esta final B de la canoa individual a 1.000 metros El segundo puesto fue para un alemán, Sebastián Brendel 4.03, 7.23 Y el tercero para un romano, Catalin Chirila Que hizo 4.03, 9.73 De modo que, reitero, dos finales La canoa, la dupla De canoa femenina a 500 metros No pudimos obtener medallas Tampoco en la canoa individual a 1.000 metros Logramos medallas Pero se consagraron buenas actuaciones De los representantes de nuestro país Bueno, en cuanto a otras posibilidades de medalla En esta jornada Bueno, al momento de iniciar esta emisión Estaba pendiente el combate por el bronce Que iba a librar el cubano Reineri Salas En la lucha libre División de 97 kilogramos Este combate De la lucha libre División de 97 kilogramos Como parte de una serie de combates Que darán inicio alrededor De las 6.30 de la mañana De este sábado Aparece justamente Como el tercer combate A partir de las 6.30 de la mañana El que va a disputar Reineri Salas Pero también tendremos En la lucha La presencia De una cubana Que va a la repesca En la división de 50 kilogramos Estilo libre Me refiero A Yusneilis Guzmán Que va a enfrentar A una ucraniana Oksana Libash En combate de repesca Correspondiente Al estilo libre División de 50 kilogramos En otro resultado Que se espera En esta jornada Que podría tributar Medallas a nuestro país Se trata De la final De la posta larga Final de la posta larga Sector femenino 4x400 Donde va a estar presente La posta cubana Aquí cabe señalar La sensible Lesión De Roxana Gómez Que no pudo completar La final De los 400 metros Planos Sector femenino Efectuaba En la jornada Precedente Salió lesionada No pudo completar Su carrera Y Roxana Era una Una figura Muy importante Para Aumentar Las posibilidades De nuestro Relevo 4x400 Del sector femenino Luego esta lesión La imposibilita De intervenir Como parte De la posta cubana Y esto Ciertamente Le resta Posibilidades A nuestro Relevo 4x400 En esta final Que está programada Para Alrededor De las 8 y 30 De la mañana De hoy En la pista Del estadio Olímpico En Tokio De modo Mis queridos Amigos Que estos Son los Resultados Que estamos Esperando Para completar Esta Presente Emisión De nuestro Canal Lo reitero El combate Por el bronce De Reiner Y Salas En la lucha Estilo libre División De 97 Kilogramos La repesca De Yusneilis Guzmán En la lucha Estilo libre 50 kilogramos Sector femenino Y el relevo 4x400 Sector femenino La gran final Son los resultados Que estamos esperando Pero que Incluiremos Sin falta En esta Emisión De nuestro Canal Así que Hacemos La acostumbrada Pausa Para poder Presentarles Nuestro Recuento Sobre estos Los resultados Que estamos Esperando Pues bien Mis amigos Aquí vamos Con el resumen De la jornada Finalmente Yusneilis Guzmán De la división De 50 kilogramos Estilo libre Cayó En combate De repesca Frente a la Ucraniana Oksana Libash En otro Resultado De la lucha Pero este Positivo El gladiador De los 97 kilogramos Estilo libre Reineri Salas Logró Acceder A la medalla De bronce Al doblegar Al Luchador Acerí Sharif Sharifov Vale destacar Que este combate Finalizó Con puntuación 3-3 Para ambos Gladiadores Sin embargo Los jueces Definieron Le otorgaron La victoria Al gladiador Cubano Reineri Salas Y por lo tanto Reitero Se alzó Con la medalla De bronce La única Presea Conseguida Por nuestro País En esta Penúltima Fecha De los Juegos Olímpicos De Tokio El otro Resultado Que les había Prometido Bueno La final Del relevo 4x400 Metro Sector Femenino En el que La posta Cubana Estuvo Integrada Por la Santiago Suryan Echavarría Rosemary Almanza Zahili Diago Y Lizneidi Beitia Lamentablemente La posta Cubana Del relevo Largo Terminó En el octavo Lugar En el último Puesto Con crono De 3 minutos 26 segundos 92 milésimas De manera Que No logra Acceder Al podio De premiación Era una Misión Bastante difícil Pero que se hizo Aún más difícil Con la ausencia De Roxana Gómez Que podía Ayudar a mejorar El resultado Que alcanzó El relevo Cubano En la etapa De clasificación De manera que Finaliza Cuba El relevo En el octavo Lugar Esta competencia Fue ganada Fue ganada Por Estados Unidos Con tiempo De 3.16.85 La mejor Marca De la temporada Para el relevo Estadounidense En segundo lugar Polonia Que hizo 3.20.53 Estableciendo Record Nacional Y el tercer Puesto Para Jamaica Que hizo 3.21.24 La mejor Marca De la temporada Para la posta Larga De Jamaica Mis amigos Después de haberles Presentado Todos los resultados De esta Penúltima fecha De los Juegos Olímpicos De Tokio Quiero decirles Que en cuanto A la actuación Cubana Solamente Resta Una posibilidad De medalla La medalla Dorada Que va a salir A buscar Mañana En el cierre De la actuación Cubana El peleador Del peso Ligero Del boxeo Andy Cruz Que va A un combate Final Con un pugilista Norteamericano Kershaw Davis Reitero En la división Ligera Del boxeo Combate Final Que puede Reservar a Cuba Una medalla Dorada La séptima Sería en este caso O tal vez Pues si no logra Vencer Pues confirmaría La medalla De plata En poder De Andy Cruz En favor De nuestro Representante Hay que decir Que la historia Le reserva Par de triunfos Alcanzados Frente a este Peleador Estadounidense Lo derrotó En los Juegos Panamericanos De Lima 2019 Y en el Mundial De ese Propio Año También Se apuntó Una victoria Sobre este Boxeador Estadounidense Veremos si Esta historia Puede Continuarse Felizmente Y Andy Cruz Logra subir A lo más alto Del podio En Tokio 2020 Mis amigos Es todo por hoy Los espero Siempre En el canal Les recuerdo Que esto es Infodeportivas El pulso deportivo De Santiago De Cuba Gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima